Muy bien, pensionado adulto mayor, pensionado de discapacidad, que quede sumamente claro, no me vaya a venir a culpar luego diciéndome es que tú mostraste ese calendario y dijiste que era oficial. No, yo le estoy avisando que ese calendario, esas fechas, sin importar en qué canal de internet lo vea, sin importar qué modelo tenga el calendario, esas fechas no son oficiales. Cuando el calendario de depósito de julio 2023 sea oficial, la propia Secretaría de Bienestar lo va a publicar en su página oficial. Hasta el momento, en este mes de junio, no hay calendario oficial para depósito en julio 2023.